Así vive el éxito la señora de Petinto. A lo loco, a lo loco, con un aire de dinero y amor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. El milagro de Petinto. ¡Qué bonito! No. Soy Papá Noel y estas navidades voy a estar en el cine viendo El milagro de Petinto. Ni cabalgatas ni chorradas, El milagro de Petinto. Está clarito o te lo pongo por fax? El milagro de Petinto.